Hola a todos, esto es A30 Teclas por Hora, el podcast semanal donde aprendemos siempre escribiendo. Soy Manu. Yo soy Carmelo. Soy Miguel. Y yo soy Arantzazu Serrano. Y esta semana comenzamos finalmente la miniserie de Worldbuilding que veníamos anunciando. Y si estáis de nuevo, sería recomendable que escucháis primero el programa de introductorio que hicimos. Pondremos un enlace por aquí. Y bueno, en estos programas hablaremos de diferentes aspectos de Worldbuilding, crear culturas, religiones, sistemas políticos y económicos, todas esas cosas. No bajo la norma de la coherencia, como decimos siempre. Y bueno, esta semana se ha vuelto a pasar a visitarnos Arantzazu Serrano. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí deseando repetir con vosotros. Bueno, todo el mundo dice, en especial nuestro amigo David Gil, que está encantado, que has logrado hacer una combinación fantástica entre la cultura vikinga y tu propio mundo. Hablaremos también de esto, ¿no? Sí, sí, además. Con David he estado este verano de vacaciones ahí en Cádiz. No me digas. Qué guay. Digo, sí, sí, digo, tenemos que hacer un crossover vikingo japonés. Yo pagaría por eso, ¿eh? Hombre. O sea, una cultura japonesa, una cultura nórdica y encima fantasía, yo compro, o sea. Pues David se pasa mucho por aquí, así que a lo mejor un día os tenemos a los dos y todos, si os animáis. Joder, eso sería genial. Muy bien. Bueno, empezamos con una pregunta. A ver, ¿cuál es el primer paso para iniciar a crear una cultura nueva? ¿Cómo empezaríamos? Pues, a ver, yo creo que si de repente se te ocurre la idea de, ay, se me ha ocurrido un mundo genial, una sociedad basada en la colmena de las abejas, no sé qué. Pero si no tienes una historia, lo que has escrito es un manual de rol. Has escrito un background genial y maravilloso, pero no has escrito una historia. Entonces, yo creo que para empezar lo que tienes que tener es una historia, algo que contar, ¿no? Porque un world building en sí mismo no es nada, ¿no? Es un manual de rol, básicamente. Entonces, lo primero que tiene que surgir es la historia. Entonces, una vez que ya se me acordó, ay, pues me voy a inventar la historia de un tío que se cruza las realidades a través de un portal dimensional, ¿vale? Lo segundo que tienes que pensar es en los personajes. O sea, quiénes van a ser los protagonistas, qué carácter van a tener, bueno, los rasgos generales. Y ya una vez que tienes esas dos cosas, entonces ya sí llega la hora de hacer world building. Entonces, yo siempre recomiendo una fase de documentación importante antes de ponerse a escribir. Y sobre todo yo creo que si, ya que nadie, no es un libro de encargo, normalmente la gente escribe lo que quiere, pues elige un tema de world building que te apasione, ¿no? Eso, eso. Pues porque todo lo que te apasione lo vas a hacer mil veces mejor. Entonces, pues si te apasiona, yo que sé, la física nuclear, pues investiga de física nuclear. Que te gusta el mundo de los lepirócteros. Pues eso. Lo que sea, pero que te guste. O sea, que sea un mundo, o la historia, periodos históricos, ¿no? Y que no tengan que ser necesariamente medievales de la Europa medieval. Que hay mucho campo en la historia para crear mundos paralelos. Claro, claro. Bueno, esto es importante, ¿no? Lo de que la historia va por delante, ¿no? Bueno, decía Orson Scott Card que a veces es el world building el que influye a crear una historia en particular, ¿no? Pero sí que es cierto que habría que tener una historia siempre antes de crear el mundo alrededor, ¿no? Claro. O sea, yo creo que tienes que tener la historia y luego es verdad que como construyas ese mundo te va a influir en tu historia. Eso sí que es así. O sea, porque si luego a tu mundo le das ciertas reglas o cierto contexto, pues eso obviamente, si está bien hecho, al final tiene que influir no solo en la historia, sino también en los personajes. En cómo son, cómo piensan, qué ideas tienen, qué decisiones van a tomar. Pues todo eso va a depender del mundo en el que se desenvuelvan. Lo que es la sociedad, ¿no? Pero bueno, a ver, pero no puedes empezar la casa por el tejado, ¿sabes? Aunque luego tengas que hacer remaches y arreglar cosas abajo, pero tienes que empezar por los cimientos. Entonces, eso yo creo que la fase de documentación es importante. leer mucho, leer muchos libros, incluso pues a veces ver películas y ver series. Ahora mismo están haciendo series tan buenas que te sirven también como una buena base de documentación. Luego también hay que saber las fuentes, si son fidedignas o no. Porque si quieres hacer una buena historia de vikingos, pero luego te ves la serie Vikings, pues hombre, tienes que tener en cuenta que Vikings se toma muchas licencias históricas. Y de vestuario y de peinado y de todo. Entonces no puedes tomar eso como algo verídico, ¿no? Pero bueno, en general, luego wall building, si vamos a definir un poco también lo que es wall building, yo creo que aquí hay diferentes opiniones. Hay gente, pues en escuelas de talleres literarios y cosas así, pues que defienden que wall building, lo llaman a la ambientación de la novela en general, ¿no? O sea, de tal manera que hacer wall building, pues puedes hacer wall building escribiendo, pues, una historia realista de un hospital. O de, yo qué sé, de ETA. Sí, que no tienes que ser estrictamente fantasioso o de ciencia ficción, ¿no? Sí, exacto. Puede ser novela negra que ellos definen que wall building puede ser crear la ambientación de una novela negra. O sea, todo lo que sea que envuelve al personaje, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo tengo otra opinión, por lo menos. Yo creo que para mí wall building es algo más. O sea, la ambientación, desde luego, es una parte muy importante para mí de wall building, pero yo creo que además de la ambientación y la documentación, tiene que tener un punto de innovación, de crear algo nuevo que no se haya visto antes. Me gusta, me gusta eso. Porque, entonces, lo que estás haciendo, pues, es lo mismo que cuando haces una novela histórica, ¿no? O sea, que creas, pues, es un contexto en el que se mueve tu historia, pero no es novedoso, por decirlo así. O sea, tú ya te estás basando en reglas que ya existen en un código de leyes o de moral o de una situación geopolítica o incluso, pues, hasta de accidentes geográficos, de montañas y de todo que ya existe, que es real y te tienes que ceñir a él. Para mí, wall building es cuando tú rebasas esta frontera y, aunque te hayas basado en eso, en esa realidad histórica, creas algo más, algo nuevo. Algo que está levantado desde cero, digamos, ¿no? No, bueno, no necesariamente desde cero, porque desde cero yo creo que no se levanta nada. O sea, yo creo que ya está todo absolutamente inventado. Y, pues, uno de los mejores ejemplos de wall building para mí, por supuesto, es el que hizo Tolkien con Narda, ¿no? Y él también se basaba en muchas cosas que ya existían. O sea, él se basó mucho en la mitología germánica, en, pues, eso, leyendas como Begulfo, los nivelungos, también todo el folclore británico. O sea, que él tampoco partió de la nada. Él partió de algo que él ya conocía mucho. Con sus propias reglas, ¿no? Mejor, que hayas creado tú, mejor dicho. No más que levantarlo de cero, a lo mejor. Claro, yo creo que lo bueno es partir de algo conocido y viajar hacia lo desconocido, ¿no? Bien, ¿no? Me gusta cómo suena eso. Por eso que tú... Sí, de dejar de lo desconocido, de lo conocido a lo desconocido. Pues sí, coger una base, una buena base sólida de algo que nosotros conocemos, que es real y que ha existido. Y a partir de ahí, pues, ya empezar a soñar y empezar a crear. Yo creo que ese es un buen punto de partida. Entonces, bueno, pues luego dentro del wall building, pues hay muchísimo campo que trillar ahí. Pues, por ejemplo, y son todo cosas que influyen en la historia y en los personajes. Pues desde la geografía, por ejemplo. Pues si estás en un planeta que es como la Tierra, o es un planeta como Venus, o es un planeta como Urano, que hace mucho frío, pues todo eso va a condicionar la historia muchas veces, ¿no? O, por ejemplo, pues si es un mundo con muchas montañas, o si es un mundo muy frío, o si es un desierto como Dune, pues todo eso, por supuesto, influye luego, por ejemplo, en el desarrollo de la cultura, ¿no? Que, por ejemplo, Frank Herbert, por ejemplo, para mí, yo desde luego lo he tenido siempre como ideal de world building, todo el universo de Dune. Que Frank Herbert no desarrolló, por ejemplo, toda esa parte lingüística tan maravillosa de Tolkien, porque él no era lingüista, pero él sí tenía muchos conocimientos de ecología. Y eso se notaba muchísimo en Dune, o sea, el sistema de terraformación, ya no estoy hablando del primer libro, ya estoy hablando de toda la saga, ¿no? Porque no sé si sabéis que Dune, bueno, pues, spoiler, al final se termina convirtiendo en un vergel, en un sitio lleno de bosques verde y tal. Entonces, bueno, pues Frank Herbert trataba todo eso, y a mí me parece más maravilloso cómo tenía atadísimo todos los cabos, pues, de una manera muy verídica, ¿no? Porque él conocía, pues, todo el sistema de terraformación y cómo influía eso en las sociedades, ¿no? Entonces, él se basó también, por ejemplo, para los Fremen, pues, en culturas del desierto, pero luego se inventó cosas, por ejemplo, se inventó los destiltrajes, ¿no?, que eran los trajes que aprovechaban toda la humedad ambiente para poder reciclar el agua. Pues, toda esta riqueza de detalles es, para mí, Worldbuilding. O sea, es vestir la historia, hacerla más creíble, ¿no?, que esté llena de riqueza y de matices. Es que, además, las culturas tienen una serie de cosas que la gente no se da cuenta, porque, o sea, el tema de la geografía, lo que decías tú, ¿no?, el clima, todo eso afecta muchísimo tanto a la cultura como a las creencias y quizá a veces cuando hacemos Worldbuilding no nos damos cuenta de que todo eso está muy relacionado, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Luego, pues, por ejemplo, muy importante también, pues, es toda la cultura, los ideales, las creencias, por ejemplo, los libros distópicos, pues, todo esto es casi la base, ¿no?, de la historia que están contando. Claro. Pues, ahora, por ejemplo, que están tan de moda en las distopías, pues, tipo Juegos del Hambre o Corredor del Laberinto, todo esto, el sistema de la estructura social. Una cosa, por ejemplo, que la gente repara poco y que influye mucho es la economía, el tipo de economía que tiene esa sociedad. Por ejemplo, si se basa en el trueque o en las monedas, el tipo de comercio, si son autosuficientes o no, pues, esto parece una tontería, ¿no?, me parece como muy aburrido ahí pensar cómo se desarrolla económicamente esa sociedad, pero es que luego a la hora de ponerte a escribir es muy importante para definir un buen mundo, ¿sabes? Porque yo creo que se pueden hacer muchos world building, hay historias, por ejemplo, que no demandan tanto world building, a lo mejor es una historia que, pues, eso, que pasa en una isla desierta o, no sé, tampoco requiere un gran desarrollo del mundo, pero hay otras historias que sí, y yo, por ejemplo, de Nengen, la verdad es que los lectores eso lo aprecian mucho, que se sienten transportados allí, porque a lo mejor, por pequeños detalles que a lo mejor pasan desapercibidos, detalles cotidianos de cómo se visten o cómo piensan, lo que hacen, o, por ejemplo, para mí es muy importante la naturaleza, ¿no?, el contexto, pues, de las montañas, del contexto natural, ¿no?, pues eso ellos lo perciben y les ayuda mucho a meterse en la historia, y siempre me, eso me lo resalta mucho. A mí me llama la atención sobre lo que has dicho, para nuestra audiencia, alguien que diga, ostras, voy a crear un mundo desde cero, ya hemos mencionado que, por ejemplo, geología y geografía es importante, porque eso afecta, obviamente, a la sociedad o el clima, en este mundo hay un invierno que llega a cada X tiempo random, ¿no?, pues eso afecta a la sociedad, y lo que la economía es fundamental. ¿Qué otros elementos dirías? Oye, primero, prestad atención a estas dos o tres cosas, que es que esto afecta a la sociedad hasta la médula, y luego ya lo vas arropando de otras cosas. Ya hemos destacado dos, pero si hay alguno más. Bueno, a ver, yo creo que lo importante, sí, es que no, yo creo que todo está relacionado, pero, bueno, supongo que lo fundamental es la estructura social y la cultura. Yo creo que esos serían los pilares, es que sin eso no hacer nada. Claro, aunque sea que se intuya, ¿no?, no hace falta, hay muchas de estas cosas que solo convencionar un poco para que la gente tenga una idea es suficiente, ¿no? Claro, a ver, luego está lo de, ¿sabes lo de la teoría del iceberg, no?, que eso es una realidad, vamos, indiscutible. O sea, la cantidad de documentación que tú, digamos, atesoras, que te sirve a ti para construir el mundo y la historia, al final al lector le llega en la cúspide. O sea, es que no... Pero toda esa parte que hay, esa masa enorme que hay debajo del mar, es que es importante para sostener lo que hay arriba, porque si es como si el iceberg no tuviera toda esa base, entonces lo de arriba no se vería. Entonces, esa información que nunca va a llegar al lector, pero para ti es fundamental, y de la que llevarás a la tumba seguramente nadie nunca sabrá todo lo que había detrás y no se ha visto en la historia, pero de alguna manera estaba presente, se notan los detalles. Porque, a ver, un error que se comete habitualmente en el world building es el síndrome del pedante, ¿no?, que es como ha estudiado tantísimo y sabe tantísimo, pues lo tiene que demostrar. Entonces lo que hace es un rollo, un rollo enorme, y eso le pasa mucho a muchos escritores de literatura histórica, que a lo mejor son el primer experto en la época, yo qué sé, de los romanos, del segundo invento, no sé, me lo invento, lo que sea. Y es que se saben tanto, saben tantísimo, que tienen la necesidad de demostrarlo. Entonces, para describirte, por ejemplo, en una escena cotidiana como que está desayunando, te empieza a escribir cómo era el tenedor, el plato, cómo estaba posicionado en la mesa y cómo le servían, ni la mesa que era de tal madera porque los árboles de no sé dónde, pues te mueres, te mueres, porque es que, claro, es una cantidad de lo que se llama infodamp, que es información que sobra. Sí, el soltarlo todo ahí, ¿no? Sí, es información tonta que no sirve para nada. O sea, a ver, hay muchos detalles que en el world building sirven para ambientar. O sea, por ejemplo, yo siempre, pues te escribo a lo mejor una escena en la que se están poniendo una armadura, pues entonces yo describo las partes de la armadura, pero no todas. O sea, digo, pues en ese momento se estaban poniendo las correas del brazal o no sé qué. O sea, ese tipo de detalle te ayuda mucho a ambientar, pero no te puedes pasar de la raya, ¿sabes? O sea, nunca puede ser una parrafada, una página entera escribiendo cómo se pone la armadura. Qué gente, te mueres. Entonces, bueno, tú, a ver, eres libre de escribir el libro que quieras. Yo siempre lo he dicho. Tú eres libre absolutamente de escribir lo que te salga de ahí. Pero luego está que el lector le guste o no esa historia. Pero yo creo que eso lo hemos sentido todo, ¿no? Eso de haber hecho tanta investigación y haberle dado tantas vueltas que te sale un poco solo a veces eso de querer soltar un poquito más de la información. Es decir, bueno, si meto esto también, al final lo cortas, claro. Claro, y hay una cosa muy bonita que a la gente a veces se le olvida, que a veces es más bonito describir con emociones que con adjetivos y descripciones físicas. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, si llegas a una ciudad y es tan hermosa que te hace saltar las lágrimas, yo creo que ya te hace ver cómo es esa ciudad sin necesidad de que te la describan, ¿no? O sea, que te estás imaginando que es algo maravilloso, fabuloso, y puedes hacer 20 adjetivos más, pero solo describir que a lo mejor un tío que es súper duro que no se conmueve con nada solo de ver la ciudad se le escapa una lágrima, pues ya estás diciendo mucho de la ciudad, ¿no? Claro. Por ejemplo. Pero, bueno, luego la lengua, por ejemplo, es una cosa muy curiosa que tampoco la gente le suele prestar atención, pero la lengua también es una parte muy importante de Wall Building, ¿no? Bueno, pues ahí Tolkien hay un buen ejemplo, pero, por ejemplo, pues en 1984, por ejemplo, tenemos la neolengua, no sé si os acordáis. Sí, sí, me parece una maravilla. Sí, que era como una abreviatura del inglés, pero que era pura censura, ¿no? Y entonces, a través de la lengua... Es incluso más allá de la censura, claro. Claro, George Orwell está demostrando que el nivel de la censura llega hasta la lengua, incluso. Hay cosas que no se pueden... Hay que decirlas sin decirlas, a veces. Sí, y no solo que llega la censura llega a la lengua, sino que, además, su mundo se basa, hablando de Wall Building, en que a través de las palabras que dejan y no dejan poner, es como una manera de controlar a la sociedad y de incitarles a ir por un camino u otro. Eso es. Te expresa mucho de cómo es la cultura simplemente a través de cómo se habla, ¿no? Yo, por ejemplo, cogí en la historia hasta que he estado escribiendo a los personajes hablan como hacen en el farsi, ¿no? Que dependiendo de quién es la persona y a quién hablan, se refieren a esa persona con un subfijo diferente. Y eso también son pequeños detalles, ¿no?, que implican un poco cómo se distribuye la sociedad, ¿no? Claro, por ejemplo, la manera de hablar de los ENT, ¿no?, que están pausadas, porque ellos son árboles que llevan viviendo toda la vida, o sea, llevan cientos de años de existencia, entonces, claro, para ellos no hay ninguna prisa en hablar, ¿no? Entonces, pues detalles como estos son detalles bonitos que hacen que el mundo sea más creíble, en realidad, ¿no? Porque yo creo que aunque estemos hablando de fantasía y de mundos inventados, yo creo que son más bonitos si son más creíbles, si son más tangibles, ¿no? Si son capaces de hacerte creer que podrían ser verdad. Y el world building ahí es muy importante. A mí lo que me flipa, por ejemplo, de Tolkien es que todos los sitios de su mapa significan algo, o sea, no es un nombre puesto aleatorio, sino que en su lengua significa algo, como pasa también en nuestras ciudades, o sea, yo qué sé, yo hace poco me quedé flipando en plan, ah, que Oxford significa vado de bueyes y me quedé loquísimo en plan, pero que esto significa algo, pero claro, es que todos los pueblos tienen el nombre por algún motivo y Tolkien pasa eso. Entonces... Claro, dice Rivera de Duero y ya sabes que también tiene su propio significado, ¿no? O sea... Claro, sí, sí. Sí que es verdad que... Y Toro, ¿no? Sí. Exactamente. No, pero sí que es de verdad, mira, decía, decía, bueno, es que el caso también que has puesto de Tolkien es que Tolkien, si Arantxa hablaba del iceberg, nosotros con Tolkien tendríamos estar hablando de un planeta de escondido debajo del iceberg, ¿no? porque claro, este hombre había hecho todo. Fíjate lo que ha sacado su hijo que después de ha muerto. Que se va a morir el hijo y todavía sigue saliendo cosas de su padre, o sea, ¿no? Pero sí, decía también Orson Scott Card una cosa muy interesante que decía que el tema de la cultura en una sociedad que todos los elementos debían apuntarse entre ellos, ¿no? O sea, que cada cosa tendría que estar relacionada con la siguiente, como si fuera una telaraña, digamos, ¿no? Por eso, por el hecho de que se influencia culturalmente todos los elementos estos están influenciándose unos a otros, ¿no? La lengua, la lengua influye, la religión también, la religión, la lengua, la cultura, todo esto, ¿no? La orografía, sí, todo, claro. Eso es. ¿Habéis leído una novela llamada La quinta estación? No, pero claro, bueno, es que este año lo ha ganado todo, es que ya la tenemos que leer sí o sí, porque es que Gemisin es que lo ha ganado todo ya. Pues exactamente eso, habla sobre, pues geográficamente es un mundo que no para de haber cataclismos y eso ha definido completamente lo que es la sociedad, ¿no? Es una sociedad muy poco duradera que tiene esa sensación, ¿no? De que en cualquier momento se va a destruir otra vez y se va a regenerar otra vez, Dios sabe dónde, ¿sabes? Pues tiene esa sensación y la verdad es que es que está muy bien hecho, o sea, eso es otra cosa, ¿no? Para apuntar, para los que están escuchando. Claro, claro, esto es otra cosa también que pasa a menudo, es que ponen, pues a lo mejor una isla perfectamente cuadrada, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Yo qué sé, o ponen ahí un lago en un sitio donde no podría ser o cosas así, sí, pasa mucho también. Hay otra cosa del world building también que la gente suele pasar por alto y a mí me parece muy importante también y es que todos los mundos tienen historia y la historia, por ejemplo, España, por ejemplo, pues es un cruce de caminos y somos la herencia de todo lo que ha pasado por aquí, pues de los árabes, los romanos, los íberos, los godos, ¿sabes? y el presente está condicionado por todo lo que hemos vivido antes, incluso nuestra lengua, nuestra forma de ser, todo, pero esto de alguna manera pasa muy desapercibido cuando alguien está escribiendo y está creando un mundo nuevo, o sea, se le suele olvidar de que todos los mundos tienen un pasado y tienen una historia y que ese pasado y esa historia seguramente ha influido en lo que son ahora, en la actualidad, pues yo creo que eso también sería un buen consejo para que se tuviera en cuenta para Worldbuilding, o sea, ¿de dónde viene ese mundo? ¿Por qué son como son? Sí, ¿por qué piensan lo que piensan, no? No, pero sí que es verdad que hay una cosa que la gente a veces escribe historia como si fuera un manual y no como algo que realmente, como está diciendo Arantxa, ha influido, ¿no?, en la historia presente. Es como, sí, sí, bueno, hubo el rey, Sigfredo II, después del Sigfredo I, sí, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿qué hizo este tío, no? Porque algo ya haría, no solo estar... Claro, por ejemplo, eso, Joseph Martin lo ha hecho muy bien, porque ves que ese mundo es muy completo, o sea, que ha pasado cosas en el pasado que han condicionado el presente, o sea, pues precisamente el libro que acaba de salir, el tochazo este de... Yo no me he atrevido. El juego, pues es precisamente toda la historia de background que Joseph Martin tenía y que ha desarrollado sobre la historia de los Targaryen en Poniente, cómo llegaron, porque nosotros en los libros de Canción de Huel y el Fuego hemos visto cómo personajes hacían alusión a esos reyes, pues cuando Aegon el Conquistador llegó a Poniente y no sé cuándo y luego también pues otras razas que vivían, ¿no?, lo de los seres del bosque, o sea, que tú sabes que había ahí algo antes de la historia de Juego del Trono, o sea, había un pasado y ha evolucionado porque un mundo al final es como un ser vivo que evoluciona y cambia, ¿no? Y entonces, pues eso, por ejemplo, Joseph R. Mantit también lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien y yo creo que eso da consistencia al mundo, hace que sea más entero, más creíble. Totalmente, y que además se nota que él también ha utilizado eventos del mundo real para forjar el suyo, ¿no?, que es lo que estábamos diciendo al principio, que cuando no sabes pongo que empezar, pues hombre, coge un template, ¿no?, una plantilla. Claro, claro, sí, para un WordPress. A mí me parece lo mejor, o sea, siempre partir de algo sostenible porque es que inventar así de la nada, yo creo que es algo dificilísimo, o sea, es mucho mejor partir de algo y luego de ahí evolucionas. Entonces, por ejemplo, yo, Sara Martín, pues claro, cogió muchos eventos de la historia de Inglaterra, la famosa boda roja y todo eso, ¿no?, que creo que pasó en Escocia, pues todo esto que nos maravilla y nos horroriza, pues ya pasó en la realidad. Pero luego tu mundo es tuyo, o sea, luego todo lo que has hecho... Claro, digamos, yo cogí el escenario, o sea, yo cogí el escenario y he cogido, pues eso, la cultura vikinga y algunos elementos de la celta como base, pero luego yo me he inventado el reino de Nenheim, lo de los dos clanes, el clan Kranjall, el clan Yendel, el clan Yendel, pues tiene una especie de capacidades, habilidades sobrenaturales y pues eso es nuevo, todo eso lo he creado yo de mi invención, de mi cosecha. Te voy a decir una cosa y es que cuando empecé a leérmelo, dije, joder, pero si aquí hay un montón de referencias a cosas que me suenan de la cultura vikinga y tuve que ponerme a buscar y dije, pues otras cosas, ¿no?, claro, los sitios y tal. Dije, anda, pues esto es una mezcla, qué guay, ¿sabes? Entonces me di cuenta de eso, que hay muchas cosas que son referencias de cultura y religión vikingas o recordatorios, digamos, pero luego tú has hecho una cosa nueva y a mí me parece una pasada eso. Claro, yo de hecho me he inventado un dios que no existe, que es Norkin, ¿no? Si el dios no existe en el panteón, bueno, de hecho, os confesaré que Norkin es un cabo de Noruega. Sí, si buscáis Norkin en Google, pues os va a salir el cabo que está casi al lado de Cabo Norte, creo que es el segundo cabo más septentrional que hay de Europa. Sonó a rey, ¿no? ¿El qué? Que sonaba a dios. Claro. Lo que pasa es que sí, porque al principio cuando me puse a inventar nombres, pues tiré mucho de mapa, del mapa de Noruega. Y entonces, bueno, ahora queda un poco ridículo, pero sobre todo si algún día el libro se lee ahí en Noruega. Pero es que entonces Norkin me parecía un nombre tan maravilloso que no lo que se cambia. Bueno, pero Tolkien también tiene mucho. Sí, como Bilbo, claro, él cogió Bilbo por Bilbao, ¿no? ¿En serio? No sabía yo eso. Sí, de hecho, casi todos los nombres de enanos que coge Tolkien son de la mitología nórdica, son nombres de la mitología nórdica. Fíjate. Sí, pero no te tienes que ir tan lejos. Harry Potter, por ejemplo, Harry es un nombre súper normal, ¿sabes? Y aquí suena muy bien Harry Potter, pero allí es, si lo tradujes es como ese Enrique Alfarero, ¿no? Y aquí dirías, épico, épico, no me suena. Enrique Rodríguez, así, una verdad, no, muy, 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 Paco Martínez, dices, igual de héroe no suena, por lo menos, igual luego sí, pero... Claro, lo que pasa es que esto también es otro tema que traté en el taller, ¿no? Lo de la inventiva de los nombres, que esto es un arte. Esto de inventarte nombres es un arte. Entonces, como os decía, pues yo al principio tiraba mucho del mapa, de hecho, en el primer libro hay un personaje que es un guerrero ahí de Armastomar, aquí de la antigua Sanza, que se llama Scudwick, y Scudwick es el nombre de un pueblo también de Noruega, y había más, lo que pasa es que los cambié, porque yo pensando, digo, es que esto es como si alguien coge y pone un personaje y se llama Móstoles, o algo conmigo. Eso te iba a decir. Es que es ridículo total. Un aranzazo cuando te planteas los nombres y coges uno así, ¿te paras a pensar lo que significan en otros idiomas o simplemente lo das por...? Pues antes no lo hacía, porque como cuando escribía Nengen no quería publicarlo, o sea, que no tenía en mente publicarlo, pues hacía eso porque me apetecía, y digo, ay, mira que nombre es más guay. Claro, claro. Pero ya no, ya no hago eso, claro, porque ahora sí que ya tengo conciencia de que esto me lo puede leer. Pero es que hay cosas tan absurdas como que, por ejemplo... Entonces ahora lo que hago, ahora lo que hago es hacer lo que hacía Tolkien, o sea, como yo no me he inventado un nombre propio, pero me baso en culturas nórdicas, pues por ejemplo en el segundo libro, en el Azor y los cuervos, hay un guerrero que es una especie de Berserker que está zumbadísimo y va a la batalla ahí en pelotas, ahí, bueno, y entonces él pertenece a un clan que su emblema es el zorro y entonces estuve buscando en islandés así nombres relacionados con eso que moran y es que la verdad es que en los países nórdicos como ahí tienen como 200 maneras de llamar nieve porque claro, ellos distinguen el de la nieve en polvo, nieve no sé qué y también tienen zorros también para aburrir, pues resulta que al zorro polar, al típico zorrito blanco este le llaman Melraki y me pareció un nombre súper chulo y dije, pues mira, voy a llamar y se llama Melraki el personaje hombre claro, eso tiene mucho más sentido o sea, mola más, ¿no? es que imagínate que luego llegas tú un día a Islandia y coges una novela de fantasía, ¿no? y eso es lo que decías tú y te sale un tío que se llama Teruel o algo así pero es que el naming al final es un arte y yo lo he preguntado sobre todo porque yo trabajo en marketing y entonces tenemos que poner nombres a muchas cosas y a nosotros siempre nos contaban el ejemplo de que un nombre que parece tan inocente como bimbo hay un idioma en el que significa vagina entonces claro que nunca sabes por dónde puedes tirar y en ese país están unas connotaciones un poco chungas a la hora de venderlo entonces es muy complicado no lo puedes controlar sí, sí no, pero ahora yo sí que lo hago cuando me invento así un nombre raro lo primero que hago es buscarlo en Google a ver qué me sale bueno, pues oye Aranzazu ya hemos llegado a casi los 30 minutos así que vamos a ir mirando el libro de la semana joder vamos a tener que seguir con esto en otro momento porque nos quedamos cortos siempre bueno, yo creo que ahí ya se han dado unas buenas pautas para empezar sí, para otras cositas ya lo iremos hablando pero vamos yo creo que que se han dado muchos consejos y muy buenos aquí para empezar muy bien bueno, pues oye, bueno en primer lugar para el libro de la semana vamos otra vez a promocionar los tuyos las novelas de Neimheim la saga que os recomendamos aquí mucho en el anterior capítulo con Arancha Carmelo se lo compró ahora le falta Miguel que yo ya la tengo no sientas la presión eh Miki o sea, tú tranquilo no, tú di que no no haga caso Miguel tú cómpratelo si quieres y si no, no no hay obligación que hagas clic joder que hagas clic ya voy a chequearlo voy a chequearlo y le mandas el certificado de compra sí queremos un selfie mañana Miki no hombre una cosa sí que os voy a pedir que que si os apetece que me pongáis reseñas en Google si os gusta o sea, en Amazon quiero decir porque es verdad que del primer del segundo libro del primero tengo bastantes pero del primero oye, lo diré del segundo libro el Hacer y los Cuervos ahí tengo poquitas reseñas todavía ya sabes que esas cosas cuentan así que a todo el que me oiga se lo agradeceré infinitamente toma nota así que si os apetece pues dejar una reseña en Amazon muy bien bueno, pues aparte de bueno, aparte de las novelas a mí me gustaría también eh recomendar una de Orson Scott Card ya que he estado hablando antes de él que se llama ¿Cómo escribir ciencia ficción y fantasía? es la verdad que muy cortita y y hay cosas que bueno, pues son un poco ok porque es a veces habla de de bueno de la vida como escritor y tal que bueno puede ser interesante pero no para alguien que quiere saber cómo cómo escribir fantasía ¿no? pero sí que es verdad que habla de muchas cosas como eso del lenguaje que estábamos comentando partes esenciales del world building habla mucho de las culturas y en general incide en esto de que a veces lo que estamos hablando también ¿no? que a veces el propio world building ayuda a inspirar la trama o hacer cambios en ella ¿no? así que bueno si os queréis echar un vistazo a algún libro este de crear fantasía ¿no? aparte este está bastante bien muy bien pues nada oye Aranzazu muchas gracias otra vez por estar aquí encantadísima Manu de verdad que es un placer hablar con vosotros bueno pues eso eso ha sido todo por hoy ya sabéis que podéis encontrarnos en Twitter Facebook Instagram YouTube ahora también en Spotify gracias al maestro Carmelo que nos ha introducido ahí y en nuestra web www.30teclasporhora30algonnumero.com y nada nos vemos la semana que viene muchas gracias un beso enorme hasta luego hasta luego chao 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 chao